En marcha el operativo Guadalupe Reyes, que inicia este 10 de diciembre y finaliza el 6 de enero, cuenta con la participación de Seguridad Pública Municipal, Policía Federal y Estatal, la Armada de México, la Secretaría de Defensa Nacional, Protección Civil, Capitanía de Puerto, la Dirección de Zona Federal Marítima Terrestre, Bomberos, así como instituciones altruistas como la Cruz Roja Mexicana y la Comisión Nacional de Emergencia y Radioauxilio, entre otras. El Gobierno Municipal de Solidaridad, que preside Laura Berinstein Navarrete, reforzará la vigilancia para garantizar la seguridad de sus habitantes, así como la del propio turista que visite la Riviera en la llamada temporada de invierno. 300 elementos estarán distribuidos en la vigilancia de plazas, bancos, centros comerciales, playas, entre otros, ya que con el inicio de la temporada decembrina hay mucho movimiento de dinero por el pago de aguinaldo, así como la protección por la llegada de antorchistas o guadalupanos que arribarán a solidaridad para cumplir su manda con la Virgen Morena.